Para la primera parte de la clase es necesario un repaso teórico. Si el objeto está en velocidad constante, no tiene aceleración, por lo tanto sus fuerzas es igual a cero. Después, con la ayuda de estos elementos didácticos pasan a la práctica. En esta oportunidad, el tema a tratar era la segunda ley de Newton, que establece que cuando se aplica fuerza a un objeto, éste se acelera. Este tema es complicado, es de mucho detalle matemáticamente. Ya cuando uno se diseña el laboratorio, ya se puede lograr un aprendizaje muy significativo, porque ellos pueden demostrar y pueden ver que lo que uno explica en el tablero es válido, es verídico. Aquí es importante el trabajo colaborativo, por eso cada estudiante debe asumir una tarea en el laboratorio. Dialogamos mutuamente, aprendemos entre todos, además las personas que anteriormente no sabían del tema pueden aprender más. Nota con hechos reales y con ejemplos de cómo se llegan a ver las leyes de Newton en nuestra vida diaria. Pues la masa del carrito la pesaron, ¿cierto? Bien, la registraron. Este es el peso a medida que va cambiando. Otro ejercicio que hace parte de la clase es tener a la mano los datos recolectados y así poder concluir lo que aprendieron. Hemos llegado al análisis que entre más peso, pues el tiempo va a ser menor. Yo les digo a ellos que la ventaja de la física es que tienen 15 años de estar trabajando en ella, porque por todos lados que ellos miren está la física jugando. El área de física ha pasado a ser una de las favoritas de los estudiantes y desde luego los buenos resultados se han visto reflejados no solo al final del periodo, sino también en evaluaciones como la prueba Saber 11.